Agradecidas somos nosotros, el grupo de Tomate lo a pecho y por supuesto la coordinadora Laura Valles. Agradecida por habernos abierto las puertas del canal y del programa. Así que un saludo a la audiencia, que sé que es bastante, que después nos dicen te vi en la tele y así. Muchísimas gracias. Y es así. Contamos un poco acerca de la maratón. Exactamente. Hoy es la maratón que se suspendió el fin de semana del 30 por cuestiones climáticas. La maratón rosa bajo el lema crear conciencia es la meta porque la finalidad, como bien lo has dicho, es crear conciencia en las mujeres sobre la necesidad del control anual, el control de la mamografía, el control médico. Así que esa básicamente es la finalidad porque es una maratón gratuita, por supuesto, es no competitiva y es inclusiva para toda la familia. Porque entendemos que el acompañamiento a la persona, a la mujer sobre todo, que tiene algún tipo de afección, cualquiera sea, es indispensable la familia. Así que nosotros apuntamos a eso. Rita, ¿hace cuánto tiempo vienen trabajando con este programa Tomate lo a pecho? ¿Hace cuánto tiempo vienen con toda esta movida? Hace seis años que estamos trabajando en forma ininterrumpida, realizando todos los meses. Hay meses que podemos hacer dos actividades en el mes, pero hay veces que una, como mínimo una, tratamos de hacerlo. Así que, y siempre tratamos de que sean actividades diversas como para que atraer siempre, mantener la atención de la, sobre todo de la mujer, te repito, pero siempre también de la familia. Así que en esta oportunidad va a ser una maratón. Perfecto. Rita, y ya estos siete años que vienen con el programa Tomate lo a pecho con especialistas, brindando distintas charlas en toda la ciudad de Resistencia, ¿cada cuánto se recomienda a la mujer que se realice este tipo de chequeos anuales? Eso lo recomienda el profesional médico. Yo te repito lo que escucho de los médicos y es una vez al año el control de mamografía. Y por supuesto, ese estudio médico, llevárselo al ginecólogo y es él el que va a determinar si lo hace con una frecuencia menor o si con un año, una vez al año está bien. Es el profesional médico, pero repito lo que escucho de los profesionales, una vez al año, como mínimo, es el control de mamografía. Perfecto. La verdad que es súper, súper importante que todas las mujeres se realicen este tipo de chequeos anuales para poder prevenir lo que tiene que ver con el cáncer de mama. También, Rita, por otra parte, ¿cómo se viene esta maratón con el tema de la inscripción y demás? Estuvimos haciendo una inscripción online a través de la página de la municipalidad, en las redes de la municipalidad. Y pueden hacerlo inclusive hoy hasta un ratito antes de las 15, que va a ser el horario de acreditación, porque el inicio es hasta a las 16 y vamos a ser puntuales por una cuestión de respeto a los participantes. Así que hasta 15 minutos antes de la maratón pueden inscribirse en el Parque de la Democracia, frente a la oficina de turismo de la provincia del Chaco. Ahí vamos a estar nosotras con las acreditaciones. Va a ser la entrada en calor y luego se va a partir. Va a ser una posta de 2 kilómetros hasta Avenida Risiones y la otra de 5 kilómetros hasta la plaza, la plaza central. Así es también. No, Rita, es muy importante el rol del hombre en este aspecto que incentiven a la mujer, o sea, a su novia, a su hermana, a su hija, a que se realice este tipo de chequeos anuales. Exactamente, es así. Por eso apuntamos a la familia, porque el acompañamiento es muy importante. Y es también importante destacar que a los hombres también puede afectar el cáncer de mamá, en una menor medida, en 1%, pero cuando ya llegan a la consulta, llegan con la enfermedad avanzada. Así que no solo la mujer, digamos, sino el hombre también puede ser afectado. También, ¿no? Todo este tiempo que ustedes vienen trabajando con este programa Tomatelo a Pecho, ¿ver una conciencia más en la ciudadanía, más que nada en la mujer, en realizarse este tipo de chequeos anuales que están en contacto diariamente con muchas mujeres? Sí, vos sabés que sí. Y a raíz de las charlas, de las disertaciones, luego nos encontramos con mujeres que vuelven a la próxima actividad o al año siguiente y nos dicen, yo las escuché, me hice la autoexploración, porque una de las profesionales les enseña a hacerse la autoexploración mamaria. Detecté una dureza y fui a la consulta y me detectaron cáncer y estoy en tratamiento. Y vengo a apoyarlas para que otras mujeres puedan hacer lo mismo y en la medida que se pueda detectar lo antes posible, es curable y es una mejor calidad de vida para la persona enferma. Por eso es que nosotros hacemos tanto hincapié. Así es. La verdad que también es importantísimo lo que es el apoyo también del municipio que brinda todo, que se pueden realizar todo este tipo de actividades el día de hoy. Así que invitamos a todos los vecinos, la familia que va a participar de lo que va a ser Estarán Maratón Rosa, que lamentablemente se suspendió por condiciones climáticas, pero el día de hoy va a estar imperdible. Sí, te repito, es una maratón gratuita, no competitiva e inclusiva. Así que va a haber sorteos, porque al no ser competitiva, lo que tenemos los premios, digamos, serían sorteos. No va a ser, digamos, por quién llega primero o segundo. Obviamente siempre se van a entregar trofeos a los que llegan primero, segundo y tercer puesto, pero va a haber sorteos. Así que los esperamos a todos y dar un agradecimiento, por supuesto, al Intendente Gustavo Martínez, que es el que siempre nos está apoyando, a la Coordinadora Laura Valvis y a todas las áreas del municipio que se comprometen, porque todas están trabajando. Va a haber enfermeras que van a estar haciendo el control, digamos, médico, junto con un médico también del municipio. Van a estar las áreas de la Escuela de Arte para la contención de los niños. O sea que si van con niños, está asegurado el cuidado, que tienen actividades como para obtenerlos. Ah, perfecto, pero ahí la mamá, si no sabe dónde dejarlo al hijo, puede ir y también disfrutar de una hermosa tarde en el Parque de la Democracia, que la verdad que el día también acompaña perfecto. Hermoso, sí. Así que va a haber guardia urbana para cuidar las bicicletas, por ejemplo, el que no tenga medio de movilidad porque es lejos. Así que todas las áreas del municipio comprometidas en esta actividad. También es muy importante que una mujer también cede su espacio y su lugar y poder compartir una linda tarde con muchísimas mujeres. Muchísimas gracias, Rita. Y felicitaciones por todo el trabajo que vienen realizando junto al programa Tomate la Pecho. Gracias.